Muy contento por la oportunidad, esta noche debutamos en la majestuosa Aena México, un debut muy espectacular y creo que hicimos bien las cosas al lado de mi compañero Angelito con más experiencia aquí en el consejo. Así es, muchas gracias también por darse el tiempo, igual me dio un gusto que estuvieras de mi bando y en lo que yo pueda ayudarte, te extiendo mi mano de aquí hasta donde se pueda para que puedas lograr tus sueños así como yo les estoy logrando, poco a poco, así quiero que los logres tú, venga, tienes que echarle con ganas porque pocos pisan arena México y pocos están aquí donde estamos y con ellos, tienes que echarle, tienes la responsabilidad, te lo dice un pequeño estrella que viene desde abajo, hasta ahorita te lo dice de corazón. Gana, sin duda alguna ya habías visto la arena, habías estado aquí, habías entrenado, pero qué se siente ya salir por la pasarela, escuchar el ruido, la gente, las luces y saber que ya vas a estar luchando frente a toda la gente de la arena México. Es espectacular, creo que la simple arena tan solo vacía te impone y ya con gente no es un ambiente sensacional y cuando va para entrar hacia el cuadriátero es algo muy, 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 muy asombroso la verdad. ¿Tiene dedicatoria este debut? Sí, creo que especialmente para mi familia, para todas las personas que nos están viendo, nos están sintonizando, para mi profesor en el gimnasio y creo que para todos, 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 este es para, este debut es para ustedes. Una arena muy humilde de la que vienes y pues orgullosa, toda la gente te presume de esta presentación aquí en la arena México. Claro que sí, es una arena espectacular. Creo que, como dice Angelito, no cualquier pista de arena México y para mí es una oportunidad que no pude desaprovechar. Angelito, ¿cómo ves la llegada de estos nuevos valores para la división de los pequeños estudiantes? Yo he encantado, como se los dije en el día de medios. Para mí, para un servidor, es muy grato y es competencia laboral. Neta, me agradó, o me agrada, mejor dicho, la idea de que se integren más porque así tenemos variedad en el roste. Así como las Amazonas lo tienen, los pequeños estrellas tienen calidad también. Así que de hoy en adelante van a, yo espero y lleguen más pequeños estrellas. Así como yo le brindo mi apoyo, se lo brindo a los demás. Galaxy, no cualquiera pisa el ring sagrado de la arena México. ¿Cuántos años de trayectoria tiene? Se ve la calidad arriba del ring, pero la gente quiere saber cuántos años de trayectoria hay detrás de esa máscara. Claro que sí, llevo 10 años de trayectoria, gran parte de mi ciudad natal. Yo soy de Chetumán, Quintana Roo, y llevo un año aquí en el centro del país, entrenando, fortaleciéndome con mi talento, y hoy creo que lo demostramos en el ring. Angelito, te toca estar del otro lado, ser ese padrino, ser la gente de Xitorienses, si lo podemos llamar así. Sí, la verdad es algo grato, es algo muy bonito, sinceramente, ser padrino de Brásica, pues sí, soy su padrino de debut, y pues lo único que te puedo decir que le eches ganas, yo igual vengo del sureste, soy de Pachancuecos, salí de un sueño, salí con un sueño, traigo ese sueño todavía, y así como yo lo estoy cumpliendo, tú lo vas a cumplir, pero tienes que comprometerte contigo mismo, que tienes que dar más del mil, más del millón y más del infinito, para poder representar al Consejo Mundial de Lucha Libre, en todo, a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Sí, hay mucha química, estamos viendo el nacimiento de una nueva pareja. Claro, no, pues ahora sí que si el departamento de programación no así lo pone, pues yo estoy más que contento y aceptarlo, ¿por qué no? Porque somos personas jóvenes que tenemos ese hambre de triunfo, nos queremos comer al mundo así a bocados grandes, y hubo mucha química y la verdad me gustó este debut para mi compañero Galaxy. Galaxy, y lo que pudimos apreciar esta noche, lo tuyo es el estilo aéreo. Sí, creo que estoy perfeccionando más mi estilo aéreo, soy un luchador que no tiene miedo, no mide los riesgos, y creo que siempre, siempre buscamos la victoria, cueste lo que cueste. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.